Bueno, estamos en Montreal, 31 de julio de 2015. Soy peruana. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Un hospital lleno de pacientes, un bosque, una playa? Ah, todo está aquí, ¿ah? Están quedando los gestos en la cámara y todo. Porque los gestos a mí me da mucha información. Eso era para que usted recapacitara qué me va a decir. Ah, yo no sabía por qué. Disculpe. No, no, porque la va a disculpar si usted lo sabía. Eso era para que usted pensara qué me va a decir. Ah, ok. Pero para mí tiene el doble de información la forma como usted me lo dice. Ah, ok. Si se pone triste, si se pone alegre, si hay dudante de decirlo. Ah, ok. Mi paisaje preferido es cuando estoy viendo una meseta verde y abajo se ve una playa muy bonita, muy tranquila, con aves que vuelan, el sol, unas cuantas nubecillas. Pues voy a dar donde lo consigo, porque el paisaje que usted me está poniendo está como difícil de encontrar, pero yo lo busco. Bueno, ¿nombre de tu papá? Concepción Córdoba. ¿Vive? Sí. ¿Nombre de tu mamá? María Paya. ¿Vive? Sí. Bueno, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas cambiar hoy? Lo que me gustaría cambiar es la manera crítica, autocrítica que tengo hacia mí y hacia los demás. Cambiar mi salud en un sentido que tanto me autodestruyo a veces o destruyo a los demás, que me enferma. Me enferma, mi cuerpo físico asume lo que, lo que, mi estrés, mi angustia, mi pena, mi dolor. Estrés, angustia. Cólera. ¿Eso sí que hace daño? Sí. ¿Eso es un veneno que usted está tomando todos los días una copita? Sí. Y bueno, que me... hay ciertas cosas que me... que guardo, ¿cómo se llama eso? Sí, guardo cosas. No las expresa. Se las traga. Sí, y... Y resentimiento. No, no, no. Sí, sí. No esté enferma, es de milagro. Quisiera cambiar, sobre todo eso, cambiar mi vida de adentro hacia, para que yo parezca estar bien, para sentirme bien, para sentirme feliz, aceptar las cosas y las personas tales cuales son. ¿Hombres de los hombres de los hombres de los que has tenido relaciones? Ok. Comenzando por el primero en mi vida, mi padre. Dominique, mi primera relación. Mi segunda relación, Pierre-Louis. Y la tercera, que... La tercera, que la voy a la primera. La segunda, ¿cómo es que llaman? Pierre-Louis. Pierre. ¿Lo escribió Pierre? Sí, Pierre-Louis. Segundo. No, Pierre-Louis es el mismo... Es el mismo... Es la misma persona, Pierre-Louis. Si yo digo Pierre, ¿usted me entiende? Sí, sí, claro. ¿Qué es ahora para la conversación nuestra? No, no, no. ¿Y el tercero? Y el tercero que acabamos de separarnos de casa, separarnos este domingo, es Estefan. Tercero. Y el cuarto, mi hijo. Hay un cuarto también. Pero él es mi hijo, Antoine. Antoine. Mi hijo. Ajá. ¿Se llama la relación con todos ellos? Digamos, con mi padre, con mi hijo, bueno, es mi familia, pero siempre hay algo. Pienso que hay algo ahí que hay que trabajar. Ajá. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué más te pone triste? ¿Qué más te hace enojar? ¿Qué más te da miedo? Ah, miedo. Tengo miedo a nadar. Es... Miedo a nadar. Sí, miedo a nadar. Aprender a nadar. A zambullir la cabeza en el agua. Ese chirrido que hace el agua en las orejas. Me exacerda. Me molesta. Me molesta. Sí, me desespera. Le tengo pánico. Mi miopía. Hace que la miopía que tengo me hace... Es como si fuera una... Me diera una razón más para no aprender a conducir. Me estresa mucho conducir. Termino cansada. He tratado, pero no... No he terminado los cursos. Porque me di una razón de la miopía. Y tengo un ojo que es más miope que el otro. Y... Y a veces me juegan malos duros. Y las gafas, ¿qué? Las gafas. No me volví a comprar gafas porque yo sabía que había que cambiarlas, pero como ya la situación económica está difícil. Siempre ha estado difícil en diferentes tiempos. Pues siempre había algo que... Pasarlo más tarde. Pasarlo más tarde. Pasarlo más tarde. Aprender a conducir también. Pasarlo más tarde. Pasarlo más tarde. Eh... Perder el miedo al agua. Pasarlo más tarde. Como que... Actúo... Como que actúo... Como... Como siempre lo... Lo importante... Hay ciertas cosas importantes en la vida que me permiten... Eh... Epanuir... Eh... Epanuir... Eh... Me permiten... Eh... Sentirme bien como que... Para más tarde. Sabiendas. Sabiendas. Sabiendas que... Me va a hacer bien. Pero lo dejo siempre para... Postergo. Postergo. Sí. Mucha gente me dice, Dios mío, con lo que tú sabes... Podría presentarme a un empleo. Podría... Eh... Dios mío, sabes tres idiomas. Comprendes otros idiomas. Podrías trabajar en tal cual cosa, pero como que me siento... Eh... No... Como que me da miedo de... De avanzar. De poner un pie delante de otro. Y eso... Me... Me frustro sola. Tengo miedo a... A... Pasar... A otra cosa en mi vida. La falta de confianza. En mí. Eh... Bueno, para respecto a la... A la crítica y la autocrítica. Eso hace que mi... Es... Que haya sido un... A veces muy... Muy mamá... Gallina. Hace mi hija. Tengo una hija. Sí. Tengo una hija de... 18 años. Que estuvo sola durante casi 7 años hasta que tuve a mi otro hijo de... De que tiene ahora 11 años. Listo. Si... Los dos tienen... Eh... Han sido diagnosticados... TDA... TDA. 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 Tdown... Deficiencia de la... De... Atención. y eso genera muchos problemas en sus vidas y eso me angustia porque en sí yo también cuando estaba niña también he sufrido de eso y sufro porque hay ciertas cosas que claro, he desarrollado técnicas para ayudarme pero yo veo que mis hijos necesitan mucho de, también de, pero en cierta manera también a mi hija la he educado como podía educarla, como sabía, he aprendido mucho con ella pero queda que mucho le apañé para que no sufriera como yo que le impedí de aprender, de ser más libre de actuar y ahora estamos pagando las consecuencias pero bueno, me imagino que el caso es peor que el mío pero en sí, en el fondo, todo sigue su camino y a veces la veo como mi espejo, de lo que yo no era capaz de comprender en su tiempo mi hijo también tiene problemas en el colegio, tiene pocos amigos, o casi nada y me da pena, porque sus padres no están presentes sufren de abandono y aunque mi última pareja me dice sí, pero tienes que llevarlos a juez pero eso es un combate y las fuerzas más no tengo tengo que sostentar emocionalmente económicamente a mis hijos y encima ir a juicio es bastante energía y no tengo la suficiente ¿qué buscan con llevarlos a juicio? eso es lo que la gente no entiende ¿qué dice la gente? ¿para qué los llevas a juicio? no, ellos me dicen me llevamos a juicio, que paguen, que esto, que yo digo, pero a llevar a los juicios a tus esparejas sí, para que paguen una mantención, para que se ocupen pero yo digo, ese es tanto esfuerzo que hay que pagar los abogados y que apenas estoy con lo que puedo para ponerme a hacer el juicio a la gente yo digo, no me siento, me siento no me siento incapacidad de ir así, de esa manera y me dicen, por eso que te me critican, por eso que por eso que estás como estás porque no no has puesto las cosas en su lugar sí, es verdad pero ¿qué hubiera ganado más? no sé, no sé qué más hubiera podido ganar estando en peleas estando en ¿de quién son las hijas? niños ni su padre ahora sí, son de los dos sí ¿con quién están los hijos? conmigo ¿por qué no están con el padre? si también son de él ¿por qué no quiere asumir su responsabilidad? no quiere asumir la responsabilidad no ¿los hijos son una fortuna? sí ok entonces, ¿quién está con la fortuna? tú yo ¿y la gente quiere que el otro pague porque tú estés con la fortuna? eso porque mi última pareja me dice él me dice como yo soy el que se ocupa de los chicos yo soy el que esto yo soy el que el otro ahora tenemos otro otro diagnóstico de tu hijo con un truble de deficiencia de tensión y veo que el padre me dice se ocupe yo soy el que se tiene que ocupar ah no yo no me dolió pero que en el fondo tiene razón no es a él de ocuparse pero me dolió que haya dicho eso porque son mis hijos porque su manera de ser mi hijo lo quiere pero claro él me dice él me dio sus límites que hasta aquí llego ¿no? pero duele igual porque en el fondo mío yo dije él hacía un bonito trabajo de cierta manera con mi hijo pero duele que que te digan eso y que al final a ver pero pongámonos en el puesto de sí yo hago una pregunta antes de conocerlo ¿lo conocías? no por lo tanto es un desconocido sí y estamos pidiendo que un desconocido sienta afecto sienta responsabilidad por tus hijos no por eso yo dije sí pero la tiene razón no puedo obligarme a que sienta una paternidad si a mis hijos la tiene es que él es un desconocido sí entonces por eso que viendo que somos diferentes en educación de nuestros hijos porque él tiene el suyo yo tengo los dos míos y hubo una altercación hace dos semanas y yo dije no está está visto delante mío que no tenemos la misma manera de educar y eso contrae mucho problema y ya tenía también problemas económicos así que en vez de que se envenele más la relación es mejor separarse y este domingo me mudé mi hijo yo les pregunto a los dos cómo se sienten y él me dice pues vivir en este nuevo apartamento ok pero yo siento que se que se le extraña la vida que teníamos antes como un niño se acuerda a veces de lo bueno pero a veces se olvida lo malo que se generó mi hija bueno ella está más grande me dice mira mamá el problema era el cómo gestionaban esto por mí me da igual yo sufro nada más porque te veo que estás llegas difícil te veo que sufres pero no te puedo dar más de lo que tengo está muy bien que es así para mí no se hace más bolas de lo que necesita ¿quién dijo eso? mi hija entonces de ese lado está bien pero siente ella vive la angustia del interior no la saca fácilmente en cambio a mi hijo lo ves se le ve de lejos la angustia la saca inmediatamente y a veces lo hace sin pensar actuar de ciertas maneras que a veces yo me preocupo porque yo digo Dios mío si continúa así cómo va socialmente es difícil para él es muy difícil mi hija al contrario son diferentes tienen la misma problemática pero lo viven de manera diferente mis padres son separados no ha habido desde mi infancia no ha habido una una bonita no he visto una bonita relación no para nada era una relación dependiente mortificado mortificador verdugo víctima y los y los roles se se cambiaba mi papá era un alcohólico mi mamá era una víctima víctima y verdugo al mismo tiempo somos tres hermanos yo soy la mayor tengo una hermana y un hermano mi hermana tiene 39 años se llama Berenice ella está alejada de nosotros y mi hermano Carlos de posiblemente va a cumplir 32 o 33 años pienso que aprendiz con mi hermana ha habido una relación una relación más o menos bien compartíamos ciertas ideas cuando íbamos a algún sitio conversábamos pero hay algo que en la familia yo recién me enteré cuando llegué aquí al tiempo y quizás en realidad yo nunca he sabido si era si es cierto o no de la que ella pasó mi hermano yo lo la relación con él yo lo dejé cuando estaba chiquito 6, 7 años y sufrí mucho porque yo lo quería como un hermano pero al mismo tiempo había algo como si fuera un hijo como si fuera un hijo mío visto que tenemos 12 años de diferencia y y hay algo en él que me no sé qué cosa es como que como que me choca como que lo quiero como algo no sólo como un hermano como si fuera un hijo y a pesar de que nos hemos alejado yo viví mi vida aquí y él vino muchachillo aquí he tenido la oportunidad de decirle cuánto lo quiero pero bueno la relación con mi padre no es buena no es es superficial porque es un hombre que te queja mucho que siempre le duele algo hipócrita siempre siempre se anda quejando de nosotros y de quien quiera bien escucharnos una persona que sufre mucho mi madre bueno siempre ha querido lo mejor para mí pero me lo expresó quizás porque tuve una vida muy difícil muy difícil a escucharla hablar era una mujer muy pobre sufrió mucha violencia mucho tormento y para que no me sucediera eso a mí me pasó sus miedos me pasó el miedo a que no me hagan algo daño hacerla mejor hacer perfecta aunque si yo hacía una A mal inmediatamente era borrarlo tenía que ser perfecta la nota perfecta entonces ¿y lo lograste? no no es que ni siquiera Dios lo logró o ya ni Dios lo logró o usted cree que Dios lo logró no no si no miren o si no miren el olvido que tuvo tan grande con Adán tremendo error que cometió con Adán se le olvidó hacerle la pareja a pleno Dios se le olvidó hacerle la pareja a Adán y estaba haciendo la creación ¿cómo es que no se da cuenta que a todos los animales le hizo pareja y al hombre no le hizo? ¿cómo es que hace una creación y después de un tiempo decide terminar con ella con un diluvio porque no estaba a gusto? ¿cuántos animalitos ahogó con ese diluvio? y apenas supuestamente es alguna pareja de cada uno se justifica armandar ese diluvio y haber destruido todo y no le quedó bien hecho lo que volvió a hacer tanto que ya nos tenemos que acostumbrar a lo que llaman la evolución cada que hay un error en una especie lo va corrigiendo hizo ese negro a que le ayudara con todas sus labores a ese tal Lucifer que era un negro muy lindo tanto que llamaba disque mensajero de luz y ese negro le volteó le montó competencia y ya no hay manera de destruirlo no pensó que eso fuera a ocurrir y no le puso manera de quitar de las pilas o un botón de desintegración entonces imagina aguantarse la competencia lo que él trata de hacer bien el negro lo hace mal y no lo puede quitar era Dios pero ¿será que una peruana así va a ser perfecta? ni colombiana ni italiana ni rusa con el tiempo que mi mamá me pegaba mucho a cada error a cada me pegaba bastante bueno ahora entiendo que era su manera de educar para ella era eso mi educación pero bueno ¿qué hacer? lo entiendo ahora pero el sufrimiento de una niña en un medio en el que una madre que quiere que sea lo mejor un padre absente porque los fines de semana ya no se lo veía o se lo veía apestando o yo lo vi accidentado por haber tomado se cayó del autobús y eso hasta cuando estuve adolescente y que me daba vergüenza de verlo así delante de mis amigos y yo la niña perfecta la chica perfecta con un padre que se que se alborotaba borracho en un lugar y que los amigos lo veían una familia una familia de parte de él con maneras ortodoxas estúpidas y que yo era la morochita que pensaba diferente en la ovejita negra y que me rebelaba contra todos y por sus maneras de pensar del lado de mi mamá no era mejor porque no los conocía había uno una tía que ahorita está en México que la conozco bien que era muy gentil conmigo los otros no conozco esa familia entonces en la familia mi papá eran blancos gringos y yo pues la morochita la oveja negra mi hermano una gringa nació gringa y rubia y y bueno a ver miremos a ver usted está mencionando mucho los gringos y está mencionando los morochitos yo vi que los morochitos fueron capaces de hacer un machuquillo así muéstrame que han hecho los gringos además de buques de guerra aviones de combate armas químicas en cambio yo veo que Machu Picchu generó una conciencia espiritual muy grande tanto que hoy todavía la admiran unas construcciones que hoy todavía no saben cómo los lograron los morochitos entonces sí eso yo lo entiendo solo que cuando veo esa niñita que ha sido dejada de lado todo porque era morochita a mí veo esa Jessica chiquita y y no sé cómo allá la Jessica grande no sé no sé cómo vas a hacerlo entender que eso que eso ya pues ya ya fue ¿no? se me encargo de eso ahora partir a esa basura ¿ya fue al baño? no 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 vaya pues morochita se va a ir al baño yo ya ok todas las morochitas van al baño usted pone alguna que no veo la última pelea veo la última pelea que tuve con Estefano que tuve con Estefano fue de día este día veo cómo está molesto y me tira la puerta está molesto y me tira la puerta estoy en el salón con mis hijos estoy en el salón con mis hijos y él se va con su hijo y él se va con su hijo sin haber arreglado el problema en ese momento no pero va a haber tiempo a arreglar en ese momento no era el apropiado para arreglarlo porque él estaba enojado tú estabas triste estaba el hijo de él estaban los tuyos pero él tiraba la puerta delante de mis hijos claro, imagínate un tirador de puertas en ese momento y me puso en cólera claro no era el momento de arreglar ningún problema simplemente no ha llegado todavía el momento mira hace muchos años en la época de las hadas madrinas había una leyenda según la cual un príncipe azul había sido hechizado por una bruja y convertido en sapo y el hechizo se rompía cuando una princesa lo besara fue así que esta princesa decidió salir en busca de sapos para encontrar a su príncipe azul cuando veía alguno le decía al cochero que se detuviera ella se bajaba del corraje se acercaba con cuidado al sapo para no espantarlo lo besaba si el animalito salía saltando todo asustado ella se subía al carruaje y le decía al cochero era un sapo vámonos y así después de besar varios sapos al besar el último se rompía el hechizo salía un hermoso príncipe azul de una neblina mágica porque en ese tiempo todos los príncipes eran azules hoy los chinos los hacen rojos verdes, amarillos violetas y el cuento terminaba diciendo la princesa y el príncipe se casaron fueron muy felices comieron perdices y colorín colorado este cuento se acababa yo te pregunto Estefan es un sapo o un príncipe azul es un sapo entonces déjalo ir no lo detengas pregunto ¿Pierre es un príncipe azul o un sapo? otro sapo entonces déjalo ir simplemente no has encontrado el sapo que tiene el hechizo ¿Te le retiramos esa tristeza ese dolor que te causa ese sapo? o lo quiere conservar seis meses más y dentro de seis decide o la otra opción es esperar cuarenta y seis años al gordo y él se encarga de retirar eso ¿Quién es el gordo? Te lo voy a explicar es alguien que tú no vas a conocer es alguien que trabaja manejando un horno y dentro de cuarenta y seis años va a colocar allí el cuerpo que tú tenías enciende el gas espera diez minutos apague el horno espera que se enfríe y luego con una brocha recoge esa ceniza que quedó en el asiento la empaca en una caja de madera pequeña yo diría que bonita y se la envía a tu familia que están en la iglesia esperando eso para comenzar la misa termina la misa y se van con esa cajita para un lugar que yo ni sé dónde quedó y ahí terminó todo ya entonces hay varias alternativas una esperar seis meses dentro de seis tú decides si sigues conservando eso lo tira a la basura dos esperar cuarenta y seis años al gordo eso sí eso no falla es buenísimo o la opción tres para qué guardar eso más tiempo ya lo has guardado y no ha servido para nada es basura tirar eso de una a la basura y disfrutar esos cuarenta y seis años que te faltan yo creo que es el mejor es la mejor de las opciones no le guste todavía que usted fuera conocida ese gordo dice pues vaya al fin y al cabo lo conozco él me conoce un desconocido nos retiremos a la basura de una vez ahora yo lo retiro vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito agradable positivo feliz puede ser un paisaje de meseta verde abajo una playa arena blanca almeras unas gaviotas volando a lo lejos un pelícano pescando dos delfines jugando claro mucho más lindo eso que la basura que tenías ahí imagínese un par de sapos un par de sapos en vez de ese paisaje tan lindo que acaba de colocar no disfrute ese paisaje goza sienta todo ese amor que la llena que la envuelve y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda otro momento que anteriormente te afectó cuando mi papá me decía que no era bonito y tu papá sabe mucho de belleza femenina es un experto no con razón decía alguien es mejor ser sabio y pasar por tonto que ser tonto y dárselas de sal yo pienso que no ha participado en la primera pasarela de candidatas a reina de belleza y se las está dando aquí de que sabe mucho de eso yo me lo imagino a tu papá en el museo de la ubre viendo esos cuadros que tienen allá de los mejores pintores del renacimiento con esas madonas recostadas en esos sillones y yo quiero ver qué opina tu papá cómo le parecen esas semejantes modelos que los mejores pintores del renacimiento escogieron como máxima expresión de la belleza ya me imagino a tu papá de cuadro en cuadro diciendo qué rejo qué cosa tan fea ¿y quién criticó? ¿criticón? ¿más para dónde? es ultra criticón no, pues imagínate ultra criticón y fuera de su borrachito usted se imagina un borrachito ultra criticón así pero alguien decía genio y figura hasta la sepultura y otro decía loro viejo no aprendí a hablar ya tu papá muere así ese fue el que le tocó no hay manera de cambiarlo claro está que yo soy amigo de la enfermera que maneja el pabellón de padres prematuros si quieres lo llevamos y le pedimos a Josefina que nos lo cambie por otro entonces colócalo en un coche de esos grandes para beber grandes y vamos donde Josefina al hospital ok colócalo ahí en ese corredor que después viene la enfermera y se lo lleva y ahora acompaña a Josefina al pabellón de padres prematuros y observa cuál de esos quieres escoge uno un padre prematuro sí sabré que no está listo para ser padre y es que quién está listo para ser padre eso es un proceso de aprendizaje algunos aprenden rápido y otros aprenden más lento el que tú tenías todavía estaba en proceso de aprendizaje a ser padre escoge uno que a lo mejor aprende rápido o se demora más que el tuyo no sabemos no ya tengo suficiente con él es mejor malo conocido que bueno por conocer a lo mejor le toca otro peor a este por lo menos ya le conoce los defectos sí es criticón el gruñón el borrachito era ah bueno imagínate ya por lo menos cambió eso sí porque no le quedó de otro eso o era su vida o sea retorcido ajá entonces aceptamos ese ok ok entonces acepta ese pero que es pesado ay pero tampoco es que lo tengas que cargar ay que pesado si yo sé que cuando está borrachito hay que cargarlo para llevarlo a la cama pero tampoco es todos los días es pesado no se puede ni hablar con él ay para que necesita hablar con ese criticón a que critique más cosas o quiera hablar con él no se lo va a contar nada nada se le puede decir da miedo de contarle algo si no se lo va a decir a quien quiere escucharlo claro pero no se lo cuente habiendo tanta gente a quien hablarle se va a preocupar porque uno de tanta gente no le puede hablar es que es mi papá ay pero si tuvieras un hijo ciego le exiges que camine bien porque es tu hijo si yo sé que es tu papá pero tiene ese defecto entonces lo aceptamos así con ese defecto hágalo aceptación verá que vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre un arcoíris entonces coloque un arcoíris bien lindo hay una leyenda que dice que donde comience el arcoíris hay un tesoro si quiere me puede poner a mí ahí al comienzo del arcoíris jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Usted es terrible Ok, lo voy a poner Sí, está bien Qué rico Ya por lo menos tiene con qué reírse Entonces cada que se quiera reírse ¿Se acuerda del arco iris y del tesoro? Ok Mientras no me saquen las pantalonetas de ahí Ah, ¿y usted cómo supo? Usted es como brujita ¿Cómo supo que estaba en pantaloneta? No, 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 no lo imagino yo en pantaloneta No, 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 no Así como lo he visto ¿Usted se imagina? Uno es ese arco iris y sin pantaloneta Ah, eso queda el otro mundo No, 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 no No, ahí nomás, ahí nomás Suficiente con mi papá Entonces ahora con esa alegría que ya te comienza a llenar y envolver Ve profunda a otro momento que anteriormente te afectó Te hizo sentir mal Mi mamá Mi mamá Mi mamá Le está mostrando a la vecina lo fuerte que me pegó Quiero hablar un momento con ella Voy a contar de una tres y cambias Le permites que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia María María, ¿qué le estás mostrando a la vecina? La huella en la cara que le dejé a la niña ¿Y para qué le muestras eso? Para tener mejor conciencia ¿Para que tome mejor conciencia a quién? ¿La vecina o tú? Yo Ah, entonces No necesitas decirle a la vecina La niña se va a sentir mal con eso Más bien Pídele perdón a la niña Si estás reconociendo que cometiste un error Vamos, que yo te escuche María Pero lo hice por su bien Por su bien, dale una cachetada en la cara No Ni que tuviera un mosquito en el cachete Y usted simplemente estaba espantando el mosquito Con la correa ¿Ah? Con la correa Con la correa le dio en la cara a la niña Sí María Creo lo que estás diciendo Porque me lo estás diciendo tú misma Si me lo hizo otra persona, no me lo creo Y dices que es por su bien ¿Qué buscabas con eso María? Que me escuché Ah, entonces El golpe fue en los oídos Claro, porque ella no escucha por los cachetes Ella escucha por los oídos Pero no sabía yo esa técnica De mejoramiento auditivo Un correazo en los oídos ¿A usted quién le enseñó eso María? Que no la escuché en la facultad de medicina Porque mejor dicho No sé si se ríen o se ponen a llorar De ver la ignorancia Que hay en el pueblo peruano Así me enseñaron Así le enseñaron Y usted oye muy bien Sí Ah, usted sí oye muy bien Ah, entonces sí como que funciona ese método Pero muy doloroso y muy humillante Entonces no sabía uno que prefiere Si el dolor y la humillación O el escuchar bien Quiero hablar un momento Con Jessica Jessica Por lo que yo veo Tu mamá segura que así le enseñaron Y que ella cree que eso funciona ¿Tú sabes si tu mamá hizo algún curso avanzado De psicología infantil Aplicado en la infancia? No, que va a haber estudiado Psicología infantil Aplicado en la infancia ¿Tú sabes si tu mamá hizo algún curso Internacional de relaciones humanas? Mucho menos Conclusión Ignorante total ¿Le perdonamos ignorancia? No Entonces hay tres alternativas Una, darle látigo Dos, esperar seis meses Tres, esperar Cuarenta y seis años al gordo ¿Cuál quieres? Claro, está que Incluso Me hacía sentir mal Con los otros niños Claro Me preferí a otros niños Que a mí Engreí a otros niños Que a mí Ajá ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha guardado eso en su corazón? ¿Veinte años? ¿Treinta años? Por lo menos ¿Le ha servido para alguna cosa? Además de ponerla triste ¿Hacerla sentir mal? ¿Le ha servido para algo bueno? Entonces Basura total Lo que no ha de servir ¿Para qué lo guardamos? Oiga Estoy viendo una etiqueta Toda amarilla Que eso tiene ahí pegado Donde dice Este recuerdo Consúmase antes de un mes Y tiene más de treinta años Qué pena Afortunadamente Afortunadamente El Ministerio de Sanidad Canadiense No se dio cuenta Porque si no Le cancelan la visa Le anulan el pasaporte Imagínense Arriesgando traer una pandemia Al Canadá Eso está lleno de hongos Consúmase Antes de un mes Alcanzo a leer Ahí en esa etiqueta Toda amarilla vieja Que tiene Y tiene más de treinta años Siempre hace lo mismo Así Está fieja Hacía Porque ya La hija está grande Y no se deja hacer lo mismo O si se lo deja hacer ¿Qué puedo decirle A una persona Que no entiende? Exacto No te va a entender Entonces Lo único que puedes hacer Es no dejarte pegar Que ella corre Tú corres más Porque estás más joven Pero no pega igual Ya no es porque me pega Entonces ¿Por qué? Porque todo lo que las hijas De sus amigas Hacen Todo es lo mejor Entonces Lo que yo hago Es como que Si me hiciera sentir Porque las hijas De sus amigas Tienen carro nuevo Se han comprado casa Y que tienen el esto Y que saben hacer el otro Me hace sentir mal A ver Vamos por partes ¿Tú sabes si Jesús Tenía carro? No tenía No tenía carro Estoy bien ¿Tú sabes si Jesús Tenía burro propio? No No, era prestado Muy bien ¿Tú sabes si Jesús Tenía finas joyas? No No ¿Tú sabes si Jesús Tenía amigos leales? No ¿Discípulos fieles? No No Él mismo escogió doce Y todos doce Le fallaron Judas el sicariote El primer sicario Que tuvo la historia Tú sabes Lo que hizo por acá Con unos negocios No muy santos Pedro el embustero Porque así lo llamo yo El mentiroso Y es que no conozco Al maestro Y es que aquí hay mucha gente Con barba y con túnica Y los otros diez Ninguno le ayudó A cargar la cruz Bueno, entonces Que tenía material Jesús Para haber logrado Cambiar la humanidad En dos Antes de él Y después de él Vámonos con el segundo ¿Tú sabes si Gandhi Tenía carro? No No tenía carro ¿Tú sabes si Gandhi Se vestía con finos trajes? No Sus gafas eran Comunes y corrientes De vidrio redondo Y él mismo en una rueca Cosía su ropa Ahí delante De las personas Que lo visitaban Vamos con el tercero ¿Tú sabes Si Nelson Mandela Tenía carro? No No, era un negro Prisionero Acusado de delincuente Salió de la cárcel Y llegó a ser Uno de los mejores Presidentes de Sudáfrica Tanto que dividió La historia de África En dos Antes de Mandela Y después de Mandela Entonces Ya con eso Te dije todo Lo que tu mamá Piensa Que es lo mejor Viéndolo bien No es lo mejor ¿Tú sabes quién está equivocada? ¿Nelson Mandela? ¿Gandhi? ¿Jesús? ¿O tu mamá? Evidente ¿Puedo la perdonamos Porque no sabe Lo que dice? Sí Perdonémosla Porque no sabe Lo que dice Fuera ¿Qué vamos a colocar En ese espacio Que acaba de quedar? Flores de colores Pues coloque flores de colores Bien lindas ¿A usted le gusta llenar álbumes De fotos? No tengo Tranquila Que yo le regalo la primera Una que tengo en la playa En pantalones Para que comience un álbum bien lindo Para que comience un álbum bien lindo ¿Qué es el regalo? No, yo le regalo Muy linda Me la han admirado mucho Eso sí No vaya a ocurrir como pasó en México Que le mostré esa foto A unas jóvenes mexicanas Torcieron los ojos Dijeron Guau Qué emoción Y perdieron el conocimiento Yo no lo vaya a perder ¿No es de estos días? Sí Sí Bueno, voy a estar muy honrosa De recibir No, no, póngase fuerte No voy a perder el conocimiento Y ahora con eso Que te da tanta alegría Ve profunda a otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Te hubiera sentido mal La vez que vi a mi hermanita Caerse de la cama ¿La ves que vi a mi hermanita Caerse de la cama? ¿Y la viste levantarse? No ¿Sabes si se levantó O se quedó ahí Para siempre en el piso? Sí No, mi mamá fue recogida Ajá Tu mamá la recogió Sí ¿Y tú sabes Si ya se le quitó El dolor de la caída? Sí Ah, pues claro En tantos años Ya le quitó Entonces la pregunta Guardo el recuerdo De mi hermanita Cayéndose de la cama Me sentí culpable Culpable ¿Por qué? Porque no la cuide bien Yo pregunto ¿Tu hermanita Es hija de Dios? Sí Entonces Dios ¿Por qué la va a caer Si el papá? ¿No te parece Que la responsabilidad Es cuidar A sus hijos Es más un hijo Que una hermanita ¿O no? Imagínate Y el padre La dejó caer Y es que tenía Todo el poder Cuando estaba cayendo Él la podía hacer Levitar en el aire Porque dicen que Él puso a levitar A Santa Teresa De Jesús Que no se iba a caer Simplemente estaba Arrodillada Rezando en una capilla Y el padre le dijo Voy a hacer que flote Que flote Que flote Y la hizo levantar En el aire Eso dicen Yo no vi Porque estaba muy chiquito Cuando eso Entonces ¿Por qué no hizo Lo mismo con tu hermanita? Ah, así ve Entonces ¿Se perdona Por haberse considerado Culpable de algo Que no fue? Sí Entonces a ellos Retiro esa culpa ¿Me dice cuándo? Voy a llevar esa culpa Para una fábrica De culpas de tamarindo Culpa, vámonos Vámonos Culpa, vámonos Fuera Ahora que vamos a colocar Donde estaba esa culpa Las luces brillantes Les colocan luces brillantes Bien bonitas Y ahora con esas luces brillantes En tu alma En tu corazón De profunda A otro momento Que anteriormente Te haya afectado Ya regresé Ya regresé ¿A dónde fuiste? Ahí donde estuve Ahí donde estuve ¿Y cómo te sentías allí? Fuerte Fuerte ¿Y asimilaste toda esa fuerza Toda esa fortaleza Que allí sentías? Imagino que sí Entonces siéntela En todas las fibras De tu ser Pero Yo tengo una misión ¿Tengo una misión? Pero No me doy cuenta Que lastima a los otros Pero no me doy cuenta Que lastima a los otros Ahí la veo Ahí la veo Ahí está llorando Está llorando Abajo Abajo Una especie de pirámide Es como una especie De pirámide ¿Y tú allí eres hombre O eres mujer? Soy hombre Soy hombre ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No sé ¿Qué te corresponde hacer en ese lugar? Tengo un niño ¿Tengo un niño? Yo se lo agarré a la señora Que está llorando ¿Se lo agarré a la señora Que está llorando? Pero yo soy Como un sacerdote ¿Soy como un sacerdote? Estoy arriba ¿Estoy arriba? Estoy enseñándole al niño Lo que tiene que ser No, yo ya no estoy Yo te hago una pregunta ¿Vas a hacer un sacrificio Con ese niño? Yo le voy a enseñar Lo que tiene que ser Ah, le voy a enseñar Me hiciste asustar Le voy a enseñar Lo que tiene que saber Pensé que ibas a sacrificar al niño De cierta manera, sí Toda la señora está llorando Porque se tiene que desprender del niño Sí ¿Y ustedes quedan en el templo Con el niño Hasta que esté grande? Sí, porque es Lo que va a venir es feo Tiene que haber alguien Que esté preparado Listo, ya entendí Pero Soy Frío ¿Soy frío? Al dolor de la señora Al dolor de la señora Pero yo tengo que cumplir Tengo que cumplir esa misión Es feo lo que tiene Ajá Es como una tormenta negra Que va Viene como una tormenta negra Y ahí no veo Al fondo está Yo le hago ver al niño Debe tener siete años Ocho años ¿El niño tiene siete o ocho años? Ya, él lo escogí Yo lo escogí Pero yo tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vuelve a mirar ¿Cómo te llamas? ¿Qué aparece en tu mente? Habla fuerte Habla fuerte para yo escuchar Tu lenguaje Tu dialecto Bastuf Bastuf Mustaf No Bastuf 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 Por ahora dejémoslo Bastuf Cuando lo recuerdes Mejor lo cambiamos Bastuf Háblame un poco En tu dialecto Yo veo como es Bastuf Bastuf Difícil Difícil en ningún momento Significa imposible Hazlo Tú puedes Sin más normal Sin más No me dejo Sí, lo estás haciendo bien Continúa En torno Deixo En el Perdú Los Poc En el Un abrazo. En el... Un abrazo. Continuabas tú, que lo estás haciendo muy bien. ¿Me duele la cabeza? No. ¿Te sabes alguna oración a tus dioses? Tú eres sacerdote. ¿Cómo oras a tus dioses? ¿Cómo oras a tus dioses? Más fuerte vas tú para yo escuchar que estoy lejos. Más fuerte vas tú, que lo estás haciendo muy bien. Más fuerte vas tú, porque yo soy muy sordo. Más fuerte vas tú, porque yo soy muy sordo. Bastuf, ¿otra oración a tu Dios? No. ¿Una plegaria? ¿Algo que le pidas a los dioses? Los dioses me miran. No puedo hacer nada sin su consentimiento. Les pide los permiso, porque esto es una enseñanza para el futuro. Es una enseñanza para mí y quienes estén escuchando. Son azules. Crises. No me ven. Bastuf. Bastuf, ¿ustedes le cantan algo a los niños? No, yo no. Tú no, pero sabes el canto, tú eres sacerdote. ¿Qué te cantaban a ti de niño? No recuerdo. ¿Qué me puedes decir de tu vida, Bastuf? Yo estoy insolado. Y habla fuerte para yo escuchar, porque estoy lejos. Estoy insolado. ¿Estoy insolado? Isolado. Aislado. ¿Aislado? Ok, ¿estoy aislado? No debo estar con los demás. ¿No debo estar con los demás? Solo tengo que hacer lo que estuve y no debo hacer más que eso. No debo hacer más que eso, lo que me corresponde por estar ahí. Bastuf, ¿tú tienes algún dor, por ejemplo, de sanación? ¿Manejo de energías? No sé muchas cosas, pero no sé. No me dejan pasar. Sé muchas cosas. Pero no, tengo que saber. Tengo que enseñarle a él, solamente a él. Tengo que enseñarle a él, solamente a él, al niño. Bastuf, ¿cómo se llama la región en la que vives? Esa árida. ¿Árida? Se parece a Egipto, pero no sé si es eso. Parece a Egipto. Me decías que hay una pirámide. ¿Está cerca? Sí, estoy ahí. ¿Cómo es esa pirámide de Bastuf? Es lisa, blanca, casi. ¿Lisa, blanca? Como... Como... Es como una subida, pero no es como... No es como... Como Egipto. No es como... No es como las pirámides de Egipto. No, pero es... Es una pirámide, pero no es... ¿Para qué la utilizan ustedes? Para guardar energía. Guardar energía. Para... Para que yo viva ahí y enseñe y proteja. Para que viva, enseñe y proteja yo ahí. ¿Esa pirámide tiene algo en la cúspide, en el extremo? No. No. Entonces, ¿cómo capta? ¿Cómo recoge la energía? ¿Y cómo la guardan? Solo sé que... Yo puedo guardar agua. Yo puedo guardar aire. Yo puedo guardar energía eléctrica en un condensador. Pero... ¿Cómo guardan ustedes la energía? En ese lugar. Sí. Por el pico. Ajá. 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 Hay energía. Que entra. Hay energía que entra por el pico. Y que se desliza por los costados. Se desliza por los costados. Eso podría llamarse ley de Faraday. O jaula de Faraday. Hasta ahora tiene sentido. ¿Y cómo la recogen? Simplemente se desliza y se va por la tierra. Se desliza y se va por la tierra. Sí. Hay raíces como... Como surcos. Como... Por ahí se va. Ok. ¿Tiene sentido? Ajá. Ajá. Niños sabéis. Debes saber. Eso tiene sentido. Tesla, Nikola Tesla, ya había planteado algo similar para obtener energía libre. Y es el principio de Faraday. Bueno. Entonces ahora volvamos a lo espiritual. Bastuf. Tú me dices que tienes ciertos dones. Tú me dices que enseñas al niño. Entonces te voy a pedir un favor. Mi amiga, Jessica, en la vida actual, trajo algunos problemas para resolver. Tú como consejero espiritual, como sacerdote que eres, me puedes ayudar. ¿Lo quieres hacer? Yo no puedo. Entonces, ¿quién puede? Yo solo debo enseñar. Yo solo debo enseñar. Entonces, comencemos por ahí. Enséñale a mi amiga Jessica cómo vivir mejor. Más fácil, imposible. Entonces, ¿lo hacemos? Ya. Hágale pues. Mientras yo tomo café, usted le enseña a Jessica cómo vivir mejor, más feliz, con más confianza, con más seguridad, con más amor, con más paciencia, con más tolerancia, con más aceptación. Entonces, yo tomo café, mientras tanto. Te llame, dice. Te llame, dice. Bastur, habla fuerte, porque si te has dado cuenta, soy muy sordo para escuchar cuando hablan bajito. Habla más alto. Los más fuertes que yo me dicen. Los más fuertes que yo me dicen. ¿Qué te dicen? Que Jessica es capaz de ver. Que Jessica es capaz de ver. Y usted también es capaz de hablar con un volumen de voz más alto. Hágale, Bastur, que usted es capaz. Jessica es capaz de ver. Ahí subió el volumen de voz, pero lo subió muy poquito. No, hermano, suba lo más alto. Jessica es capaz. Yo sí soy capaz. Yo sí soy capaz. Claro que eres capaz. Uy, qué difícil. Difícil en ningún momento significa imposible. Y entre más difícil... La prueba... Mejor el sabor de la victoria. Ya sé. Él... No le enseñaron a querer. A ella no le enseñaron a querer. ¿A él? A él. A Bastur. A Bastur no le enseñaron a querer. No, solamente le enseñaron lo que tenía que saber. Pero no le enseñaron a querer. Ese es el problema de la especialización. Eso ocurre también en la época moderna. ¿Qué va uno del médico? Ah, no, yo soy especialista en la uña del dedo gordo del dedo... Del pie derecho. Y uno con un problema en la uña, pero del pie izquierdo. Por eso que no sabe... No sabe... No sabe querer... Por eso es... Solamente que... Que... Que enseña, pero tiene que enseñar y ya está. Enseña lo que tiene que enseñar y ya está. Pero sin amor. Sin amor. No sabe ser otra cosa. Bueno, Jessica, ya te estás dando cuenta de la importancia del amor. Hoy tú puedes potenciar ese amor que tienes. Esa semillita que hay allí, hazla crecer. Y podemos comenzar ya. ¿Te quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí. Entonces, abrázate. Y di todo lo que te amas. Y si quieres, te puedes cantar una canción de cuna. Algo que te relaje, que te armonice todas las energías. Un mantra. Y yo pregunto, ¿Yéssica es linda o es fea? No es linda. Linda. ¿Yéssica es tonta o es inteligente? Es inteligente. Es inteligente. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pobre Vastu. Tú puedes, entonces, darle, proyectarle mucho amor a Vastu. Al fin y al cabo, eres el mismo espíritu. Solo que estás en ese momento en dimensiones diferentes. No tuvo compasión. ¿No tuvo compasión? Con la señora, ¿sí que yo? Con la señora, madre del niño. Eso, eso como una máquina. Era como una máquina. ¿Qué, qué, qué, qué? Su meta era cumplir y ya. Su meta era cumplir y ya. Sin, sin darse cuenta que dañaba los sentimientos de la señora. Ajá. Pero así te educaron, Vastu. Pero puedes aprender de los errores para siguientes encarnaciones. Hasta que un día tú y yo seamos perfectos. Porque yo también estoy evolucionando. Era muy rígido. ¿Era muy rígido? Con él mismo. ¿Con él mismo? Pues aprende la lección y no sea rígida con Jessica. Mira, en Colombia tenemos una planta que llama bambú. Son unos caños verdes largos, altos. Pero son flexibles. Y cuando pasa el huracán, se flexionan, se doblan. Termina el huracán y el bambú recobra su posición. En cambio, los árboles que se le andan de muy rígidos, pierden las ramas. Se quiebran. Ay, ay, ay. Entonces ayudémoslo. Permítele que se comunique. Hermano, bienvenido. ¿Qué quieres expresar? ¿Estás con Jessica? Sí. ¿Llevas poco o mucho tiempo con ella? Siempre. Siempre. Durante el tiempo que has estado con Jessica, ¿inconscientemente le has causado algo? No. ¿Nada? ¿Seguro? ¿Ni miedo, ni tristeza, ni dolor? No, no es mi trabajo. No es tu trabajo. ¿Qué te corresponde hacer con Jessica? ¿Guiarla cuando me lo pide? Guiarla cuando me lo pide. Hermano, ¿me haces una definición de amor? El amor es eterno. ¿Es eterno? No cambia. No cambia. Es puro. Es puro. ¿Me haces una definición de Jesús? Él es un avatar. ¿Es un avatar? Es un espíritu superior. Es un espíritu superior. Bueno, entonces ahora sí te voy a pedir un favor con Jessica. ¿Tú sabes a qué vino ella hoy aquí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué permites que ella sane hoy? ¿Que ella cambie? Que fluya. ¿Que fluya? ¿Qué? Entonces, ¿le retiramos ya mismo los bloqueos para que fluya? Sí. Entonces, retiraselos. ¿Qué más? La confianza. Confianza. ¿La llenamos de confianza? Sí. Entonces, llénala de confianza. Mucha confianza. ¿Qué más? Amor. Amor. Entonces, llénala de amor. Mucho amor. ¿Y qué es amor? Amor es no mentir. Amor es no robar. Amor es no matar. Amor es acercarme al distante. Amor es no manipular ni dejarme manipular. Amor es practicar la caridad, la compasión, la justicia. Exacto. Todo eso es amor. Entonces, llénala de mucho amor. Es verde. Es verde. Qué lindo verde. Qué lindo verde. Qué lindo verde. Ay, cómo brilla. Cómo brilla. El verde es el color de la esperanza. Es el color de la naturaleza en su mejor estado de salud. Tiene cabello largo. Tiene cabello largo. Como largo. Como rojo. ¿Como rojo? Como largo. No sé si es hombre o mujer. No sé si es hombre o mujer. Está vestido de verde. Está vestido de verde. Verde es como verde hoja. O una hoja. Es como verde hoja. Tiene cabello largo. Cabellos largos. Tiene como un bastón. Tiene como un bastón. Pero es verde. Pero es verde. Tiene como un bastón. 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 ¿Qué sentimiento te produce? Tranquilidad y frescura. Tranquilidad y frescura. Entonces siente esa tranquilidad y frescura en todo tu ser. Siente cómo esa energía armoniza todas las energías de tu cuerpo. Y va retirando los dolores que había en tu cuerpo. Aprovecha y retira también los miedos que antes tenías. ¿Ya? No puedo. Esa energía oscura. Ok. Entonces vamos a mirar qué o quién es esa energía oscura. Permítele que se manifieste. Ya. Ahora, silencio. ¡Nos vemos! ¿Ya? ¿Ya sabes qué o quién es? Pregúntale. Un abuelo. ¿No? Un abuelo. Es un abuelo. Entonces, salúdalo. ¿Qué están platicando? ¿No me acuerdo? No me habla, es muy... ¿Por algo o para algo vino? Se nutre de mí. Ajá. ¿Es un abuelo, se nutre de mí? Es mi abuelo. ¿Cómo se llama? Juan. Abuelo Juan. Cuéntale todo lo que ocurrió en la familia desde que él se fue o pregúntale que si ya lo sabe. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Bueno. Pregunta al abuelo que si él quiere que tú le perdones algo. Ay, qué feo es. ¿Qué te dijo? Que eso sí, porque... A mí es mi abuelo, él me pasó lo que... Lo que... Un parte de él. ¿Le lo perdonamos por excelencia? ¿O la quiero recibir? No. Él es libre de dar y usted es libre de recibir. No. Él era brujo. Ay, vea, si él era brujo, usted puede ser brujilda. ¿Usted cree que un microbio cósmico, porque eso somos nosotros comparados con las dimensiones del universo, menos que microbios, va a tener el poder de cambiar cosas del universo, simplemente porque él dice yo soy brujo y yo decido y yo hago. Y hago el conjuro y hago el hechizo. No, eso está bien para los cuentos de hadas. Cuentos. En la vida real, un microbio tendrá semejante poder. Compárelo con el universo, a ver si lo logra ver. Se pierde en las dimensiones del universo. No se alcanza ni a ver. Entonces, pregúntale a ese brujo qué quiere que tú le perdones. De haber estado ausente. El haber estado ausente. Entonces, perdonamos a ese ausente. Ya. Entonces, perdonémoslo. Fuera. Pregúntale qué más quiere que tú le perdones. De haber maltratado a mi mamá. Haber maltratado a tu mamá. ¿Perdonamos a ese maltratador? Sí. Perdonémoslo. ¿Cómo le parece? Uno dándosela de brujo. Y maltratando. Y maltratando. Pudiendo tratar bien. Perdónale eso. ¿Qué más quiere que tú le perdones? ¿Qué más quiere que tú le perdones? Pues nada más. Entonces, despídete del abuelo Juan para que él siga su camino hacia la luz. Continúe su proceso. Ok. ¿Ya? Ya. Entonces, continúa llenando de amor, de alegría, de felicidad, todos los rincones de tu ser. Todos los espacios que estén libres. Todos los espacios que estén libres. Entonces, ahora con ese amor que crece más y más en tu ser, busque en todos los rincones de recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. Quiero perdonarme. ¿Quiero perdón? Quiero perdonarme de haber... Mi vientre lo maltraté. Quiero perdonarme de haber maltratado al ser que tenía en mi vientre. ¿Y qué ocurrió? ¿Morió a consecuencia de eso? Aborté tres veces. Aborté tres veces. Entonces, tenemos que hacer tres reconciliaciones. Hay tres espíritus que vinieron a ese proceso a ponerte a prueba. Entonces, contacta al primero. Pregúntale si iba a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Antoine. 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 Pregúntale a Antoine que si te perdona por lo que hiciste. Listo. Antoine te perdonó. ¿Te perdonas tú también? Pues perdónate tú también. Y ahora sí, dile a Antoine que ya puede continuar su camino hacia la dimensión que le corresponde. Que vaya a la luz. Despídete de él. Es el mismo. Es el mismo. Volvió por segunda vez. Pregúntale quién esta vez que iba a ser. Niño o niña. Niño. Niño. Bueno. Me supongo que a esta vez también te va a perdonar porque si te perdonó la primera, perdonó la segunda. ¿Qué dijo? Que sí, que ahí está. Sí, ahí estoy. Por eso que está ahí nuevamente. Por eso estoy aquí nuevamente, porque te perdoné. Pero está revoltado porque yo tampoco lo quise al comienzo. Pero está enojado porque tampoco lo quise al comienzo. ¿Por qué? Ah, un momento. ¿Es el en la actualidad ya vive? Sí. Ah, y por eso estaba un poquito enojado porque lo rechazaste al comienzo. Sí. Ah, entonces ya entiendes. La primera vez lo rechazaste y él se tuvo que ir. Regresó y casi lo vuelves a rechazar. Sí, sí, lo rechacé. Ah, bueno. Ahora que ya lo entiendes, entonces le damos mucho amor a tu hijo. Sí. Entonces proyectale mucho amor a tu hijo. Ahora que sabes que él te amó, que él te perdonó. Y que vino a darte otra oportunidad. Entonces imagina, proyecta en tu pantalla mental todo ese amor que a partir de hoy le comienzas a dar. Ay, mi corazón me duele. Mi hija también. Mi hija también. Bien, pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Laurence. Laurence. Bueno, pregunta a Laurence que si te perdona por lo que hiciste. Sí, pero está bien dolida. Está bien dolida. Ya. Bueno. Ay. Trata de convencerla a que te perdone. Ay. Ay. Ay, mi cabeza. Laurence. Laurence. Laurence simplemente te está haciendo lo mismo que parece que tú le hiciste a ella. Es Claudia. Es Claudia. Es Claudia. La hice sufrir mucho. Es rabia. La hice sufrir mucho. Por eso es que los dos son así también. Por eso es que los dos son así también. Yo en el abandono. ¿Quisieras cambiar a partir de hoy con ella? Ahora que ya lo entiendes, que ella simplemente está cobrando una cuenta. Entonces cambia a partir de hoy. Mucho amor también a Laurence. Mi corazón me duele. Lo que a ella le dolió. Eso va a cambiar a partir de hoy. Te vas a visualizar como la mamá más amorosa, más cariñosa de todos los tiempos. Perdón. Yo lo sabía. Perdón. No, usted sí sabía. Tampoco es para que exagere diciendo que usted no sabía que era la maternidad. Que usted todavía estaba convencida de que los bebés llegaban cigüeñas de París. Parecía un animalito. Parecía un animalito. Sí. Yo sé que uno a los animalitos los puede matar. Yo, yo era. Ah, usted era como un animalito. Sí. Ah, bueno. Entonces, animalito, ¿se perdona? Sí. Perdónese, pues. Ah. Ay, mi corazón. Eso va a sanar a medida que te perdones. Ay, como si me estuvieran poniendo una estaca. Ay. 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 Ay, la Bastuf está ahí. Por eso era muy seca. Bastuf está ahí. Esa manera que tenía de no entender. Ajá. Ay. Sí, por eso que no. Ay, entiendo. Yo quiero entender si eres el mismo espíritu de Bastuf o Bastuf está contigo. Una parte de él estaba conmigo. Porque me di, según yo. Pero, ¿eres el mismo espíritu o son espíritus distintos? Somos el mismo. Ok. Entonces, ¿cómo espíritu estás evolucionando, estás trascendiendo? Ni tú ni yo somos perfectos. Si tú fueras perfecta, te llamarías Santa Jésica 34, porque hay como 33 haciendo fila, esperando turno para la santidad. Y yo sería San Aurelio 18. Pero ni tú ni yo somos santos todavía. ¿No te perdonas? Ok. Entonces, Santa Jésica, perdones. ¿Te aceptas así como eres? Sí. Entonces, Santa Jésica, aceptes así como es. Ahora, Jésica, examina el rincón de tus recuerdos y emociones y encuentra, entre todo lo que pueda haber allí, lo que tu espíritu considere que es de más interés, de más importancia para hoy. ¿Para sanar o cambiar? No veo nada. Ajá, no encuentras ya nada más ahí. Busquen todos los rincones. Busquen todos los rincones. En la parte baja. ¿Hay algo en la parte baja? Ya. Mmm, ya. ¿En la zona genital? Sí. ¿Encuentra qué lo estaba causando? Sí. Sí. ¿En la zona genital? Vergüenza. Era la vergüenza. ¿Me explicas mejor que no entendí? Vergüenza de ser mujer. Era la vergüenza de ser mujer. Y ese rechazo estaba produciendo esos quistes en los ovarios. O lo que haya sido. Pues creo que sí. Ok. Entonces ahora, ¿aceptamos ese cuerpo? ¿Le proyectamos mucho amor a tu sexualidad? Sí. Sí. Entonces proyectale mucho amor a tu sexualidad. Hay una luz. ¿Hay una luz? Morada. ¿Grande? Pequeñita, así baja y sube. ¿Baja y sube? Morada. ¿Morada? Y la no sé. Ajá. Y va y... Ahí se va y entra. ¿Se va y entra? Luego sigue la luz verdecita. ¿La luz verde es de sanación? Ahí está. ¿La morada es espiritual? Cuando esas luces hayan terminado de armonizar las energías de tu zona sexual, me dices. Y aplique el bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo es maravilloso. Es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que retirar, retíralo. Oye, la luz verde se ha puesto, verde, 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 pero así como... Así con lucecitas. Así, ay. Ay, mis ojos. Así con lucecitas, pero verde así. Como susforescentes. ¿Están sanando también tus ojos? Creo que sí, que me duele. Entonces, siente ese poder sanador de esas luces en tus ojos. Y aplique el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Qué lindos colores. Qué lindos colores. Sí. Cuando hayan terminado de sanar tus ojos, me dices. Ay, no, dejo de parar. Esa no es... Lila, morada. ¿Moradas? Eso para mí, la morada. Ahí está. Aplique ese bálsamo mágico en cada célula, en la retina, en la córnea. Si hay que corregir la curvatura del ojo, corríjela. Aplique ese bálsamo en los músculos oculares. ¿Me dices cuándo? ¿Siempre están ahí? ¿Siempre están ahí? Parecen y se van a aparecer. Ajá. Cuando sientas que han terminado su labor, me dices. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Entonces, ¿consideras que estás preparada para regresar y comenzar desde hoy a disfrutar todo ese cambio? Ay. Ay, no quisiera ir. ¿Ah? No estoy segura. Tengo miedo. De perder lo que estoy viendo. Tengo miedo de perder lo que estoy viendo. Y si no lo pierdes, entonces pierdes el miedo. O sea, un negocio donde uno lleva las de perder, no justifica. Tengo miedo de perderlo. Si lo pierdo, entonces sufrí dos veces. El premiedo que tuve, más el miedo que tengo que perderlo. O sea, que hasta ahí vamos bien, pero ya va perdiendo porque es doble miedo. Y supongamos que no lo pierde. Pierde el primer miedo. Conclusión. Perdió por punta y punta. No justifica. Es mejor perderlo una sola vez, en caso de que lo pierda. Claro está, que usted hace con sus miedos lo que quiera. Si fueran miedos, hace rato le hubiera tirado a la basura. Ay, se siente calientito en los ojos. ¿Se siente calientito en los ojos? Mis varices laten. Mis varices laten. Debe ser que son perros. Porque los perros por mi casa también laten. ¿Cómo se dicen todos? Así, ya es por molestar. Yo no he aprendido a conocer. Sabiendo que le regalé una foto que la puso ahora junto al arco iris. Y le regalé otra, en la que estoy en pantaloneta en la plaza. Para un álbum que usted está haciendo. Sí. Con muchas luces. Ay, créanme que son bonitos. Entonces, siente todo ese bienestar en todo tu cuerpo. Hay algo que no quiere que yo... Yo no sé qué cosa es. Pero hay algo ahí que yo... Ay, qué bonito. Y el fondo está que... No, no, no. Y no es su pantaloneta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Estás preparada para regresar y disfrutar todo ese bien? Sí. Te lo voy a contar de unas cinco. Y abrirás tus ojos, recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Vas a despertar inmensamente feliz, poderosamente alegre, ricamente contenta. Despertarás sin ningún dolor, sin un cansancio, sin ningún cansancio y viendo muy bien. Y sintiendo ese corazón palpitando de amor, mucho amor. Te sientes ligera, liviana, flotando como una pluma. Dos, sigue regresando, te sientes llena de amor, de felicidad. Tres, continúa regresando. Preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo Canadá. Más feliz que una lombriz. Cuatro. Más feliz que una lombriz preparada. Cinco. Despierta. Buenas tardes. 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 Qué bueno que estás viendo distinto Qué mal ves diferente Tengo la imagen del que Del que se apareció ahí Vestido de verde No sé quién es Pero es bien bonito De seguro Si es bien bonito De seguro que era yo Tenía cabello largo Por tanto ¿Y qué cree? Que fue lo que me cortaron Cuando me motilaron Antes de venirme para acá Oiga, madame ¿Permite compartir esta experiencia? Sí Bueno Entonces vaya abrace A las personas que están aquí Mientras yo doy mis datos Ok A ver, ayudemos a apurar A ver... A ver... Gracias por ver el video.